Hola amigos de Youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del God of War, como estáis? Ya lo pongo en grande otra vez, estamos en un nuevo vídeo del God of War 3, que tal? Como estáis? Que alegría de teneros otra vez por aquí, por el canal, lo que no me fijé, si mira las espadas, vale, las habíamos mejorado y ya salen como medio doraditas, eh, las espadas, yo creo que cuando las mejoremos al último nivel seguramente las espadas van a brillar muchísimo más, que eso era lo que me molaba a mí, en plan de guau, quiero tener las espadas del exilio, me acuerdo cuando lo pasé, en plan súper doradas, vale? Si todo va bien chicos, la muerte de Helios se acerca, vale? Aquí me caigo, no sé por qué me he caído, digo voy a ver si hago un cofre, yo siempre miro a ver si hay cofre, vale? Por todos lados, ya no me quiero dejar ningún cofre porque hay por algunos sitios donde te caes y dices Joder, mira si aquí había un cofre, porque ya me ha pasado, eh, me he caído en un par de sitios, en algunos sin querer, en algunos aposta pero me he caído en un par de sitios y he dicho, hostias, un cofre, vale, esto no se abre, así que por aquí no hay ningún cofre Si todo va bien chicos, recordad, votad el vídeo con un like, seguidme por mis redes sociales que lo tenéis todo por la descripción Si todo va bien, hoy matamos a Helios Tú no te escapas, yo mato inocentes, aquí en este juego vale todo, se mata inocentes, se mata de todo, vale, ahí está Si todo va bien, le matamos Creo que había un tiempo limitado para que Helios Nos dispare Vamos a mirarlo A ver si vuelvo a disparar Vale, parece que no Ay, madre mía, un cerbero de estos Cuidado Kratos, cuidado Vale, tengo magia, en teoría esto no tiene que ser muy difícil, ¿no? Wow, que dispara veneno Y magia No, 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 no tengo magia Ahí va a disparar Helios Me voy a arriesgar ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, mierda, mierda, dispara! Lo hemos hecho bien, le cogemos Y ya está, tomar por culo la cola, tío No, esto no se puede activar Eso sí Y ahora, a ver Le matamos ya Sí Círculo, como me gusta darle al círculo Porque es que mueren Hostias, eso hay que esquivarlo Lo esquiva muy bien ahí Este también lo esquiva muy bien Este también Este también Muy bien, Kratos Muy bien Más que Kratos, Bartolo Muy bien, Bartolo Lo hemos esquivado todo muy bien Le quitamos el cuerno y se lo coge ¿Qué pasa, Ote? Todavía no voy a pillar la vida Vale Tiene que venir más cerca Helios, estás muertito ¡Dios! ¡Dios! ¡Wow! Esta puede ser la muerte más fácil de todo el God of War ¿Puede ser esta la muerte más fácil de todo el God of War? Vale, ahora sí que tenemos que seguir adelante ya Porque hacia atrás Creo que no puedo ir Aunque le haya tirado él hacia atrás Por aquí no le podemos coger Hay que ir hacia adelante Ah, por aquí Hay que pillar las arpías, vale Perfecto Voy a pillar la vida ya Porque creo que hasta aquí no vamos a poder llegar de nuevo Entonces, pues para ello Pillo la vida Y nos despedimos Y ya está Nos despedimos de esta parte Hubiese preferido, sinceramente Porque tengo bastante Tenía Solo me había dado dos golpes Hubiese preferido pillar el arma ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora sí Esto ya ¡Oh! ¿Quién ha dado el golpe más fuerte? Si lo he dado yo, tío He dado yo el golpe más fuerte A mí no me jodas ¡Uf! ¿Cómo les he apartado ahí? No Ese no me da Vale, he pillado el rollo a estos Y son fáciles Si les pillas el rollo Estos no tienen No tienen más misterio Esta puerta se abre Esto también Esto a lo mejor es una arpía Vale Voy a abrir primero esta puerta A ver qué es lo que es Voy a romper todos los cofres estos Para mejorar las espadas bien al máximo Que no se nos quede nada Este exactamente no sé Para qué es Lo voy a sacar Pero solo tengo Un Un disparo Supongo Con este A ver A ver Vamos a ver para qué es Vamos a dejarlo ahí fuera Primero Entramos Vale Otro cofre por aquí Perfecto Perfecto Pillaos más cofres A los ocho mil Mejoramos las espadas Al tope A los ocho mil Tenemos la espada Del olimpo También Preparada Si les pillaba en fila Flipaban todos Tío Buah Todos en fila En fila India Ahí han flipado No sé para qué era eso De atrás entonces Otro cofre No estamos No estamos Ni molado Estamos avanzando Esto me va a hacer Y para qué Y para qué Lo de atrás Voy para atrás De nuevo Lo de atrás Tiene que ser para algo Incendiar A lo mejor Para matar Bichos No 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 puede ser para matar A lo mejor Todos estos De aquí Si lo hubiese traído Seguro Seguro que Para todos esos Bichos Tío Porque este No me lo puedo llevar Para ningún lado Me lo llevo Me lo llevo Para adentro Me da igual Lo que sea Me lo llevo Porque esto es una bomba Esta bomba Me puede venir Muy bien Para cualquier cosa Me la llevo Me la llevo Tío Me la llevo Vamos Ahí tengo Para recargar Magia Mira Era para eso Tío Era para eso Seguro Segurísimo Que era para eso Pillamos la Magia Vamos para atrás Que no me haya dejado Nada Seguro Grato Que por aquí No hay nada No Vale Perfecto 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 Analizando todo el mapa Todo bien Mira Si es que se lo incendio Era para Era para matar A todos esos bichos De un golpe Era para matar A todos los bichos De un golpe Creo que el líos Ya tiene que estar Por aquí arriba Le pillamos Le matamos Ostias Venga ¿Por qué? ¿Por qué? Quita coño Joder Kratos Tú también Maldiga los dioses Y llega Kratos El cabrón Y se lo carga Tío Espera 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 Descuélgate Por aquí Tiene que haber Cosas Seguro que me dejaba Algo ahí abajo Segurísimo Oh Aquí está Elius Que queréis defenderle ¿No? Aquí tengo que hacer algo Para sacarles de ahí Ya se lo hice Muy bien Venga Ven aquí Que les vamos a matar A todos Un golpe Vale Un golpe Vale ¿Cuántos golpes Das seguidos? Un golpe Das dos golpes Ahí vale Cuando tira patada Da dos golpes Un golpe Cuando tira patada Son dos Vámonos Vámonos Vamos Estamos a punto De Guad Chaval Le saca el ojo Tío Se pone sangriento Tío Quedan más bichos ¿Eh? ¿No? Madre mía Helios El boss El boss más fácil De todo Guadoguar No he olvidado La deuda que tengo Contigo Sálvame ahora Igual que me salvaste De Atlas Y prometo Que sabré Recompensarte Si quieres recompensarme Dime ¿Dónde arde La llama Del Olimpo? ¿La llama? Tú nunca derrotarás A Zeus Espartano Desparticiarás Tu vida En el intento De todas las vidas Por las que debas Preocuparte Helios La mía No es una de ellas Siente el poder Del sol Vale, vale Bloquea la luz Ahí Ahí la estoy bloqueando Bien Madre mía Espera, espera Debes saber Debes saber Que para vencer A Zeus Debes adentrarte En la llama Para absorber Su poder Estás mintiendo Helios Hefesto me dijo Que la llama mata A todo aquel Que la toca ¿Y tú ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo Ya no goza De la gracia Del Olimpo Es exactamente Por eso Por lo que lo creo Mi muerte No te llevará Hasta Zeus Ahí Es justo Donde te equivocas El sol Tío Y todo ha ido bien En el capítulo Y le hemos matado A Helios Dios del sol Todo inundado Ahora sin sol A que están liando Trator Madre mía Has ganado La cabeza De Helios Su mirada Te iluminará El camino Ahora sí que sí Y con la cabeza Vale La cabeza también Oh mira Menos mal Ah mira Claro Ahora la cabeza Nos da Nos da Los cofres Ocultos También Ahora sí que hay que estar atentos Que puede ser que nos dejemos Muchos cofres No nos han quitado vida Ni nada Creo Ni lo pillamos Ni lo pillamos Porque no nos han quitado vida Chicos La muerte de Helios Madre mía Guapísimo Les dejas ciegos Así aturdes a los enemigos Perfecto Esto no será otro puzzle ¿No? Creo que no Oh La senda de Eos Las cadenas Que llevan hasta el inframundo Madre mía Tremendas cadenotas Tremendas cadenotas Eh chicos Mira 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 Creo que no nos estamos dejando Ninguno Creo que no nos estamos dejando Ningún cofre Y lo estamos haciendo bastante bien Los que vean Los que vean Vale Venga Grabamos Y seguimos hacia adelante Que bien Que bien Que bien Que bien Ya tenemos la cabecita de Helios Que miniatura más guapa Me puede que en el vídeo En plan Tratos Arrancándole la cabeza Guau Esto lo tira todo Es buenísimo Ningún cofre ¿No? Ilumina todo Es como que el sol Se mete dentro Les aturde Esto es buenísimo Porque cuando haya muchos Mira Y los matamos Pero Echan dos Hostias tío Los matamos ¿Qué? 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 Y a las ¿A estas no las aturde? Eh, eh, eh ¿Cómo llego hasta allí? Saltando Eh, eh, eh Vale, 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 vale Acordaros Que cuando pase Por ahí arriba Tengo que caerme Tengo que caerme Guau Hay que caerse Que hay otro cofre ahí Vale, aquí no hemos iluminado Nada Me caigo, eh Me caigo Hay que caerse Oh, 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 oh Que bien lo he visto Que bien lo he visto Que bien lo he visto Por favor Que bien lo he visto Creo que no me he dejado También ningún cofre Por favor Decidme en los capítulos Si me he dejado en algún cofre A mí me parece que al tener Dos ojos Y una pluma Ya me he dejado en algún cofre En algún lado No me digáis cómo Pero creo que sí, eh Quita, hombre Cáete Al suelo No me he dejado en ningún otro No, por aquí Si me caigo Ahí me muero, seguro Vida La cabeza de Elios Está guapísima, eh Les deja aturdidos, eh La verdad es que Está guapísima Mola, mola, mola Aquí no hay nada Ni por aquí Por ahí no creo que me pueda subir Claro, esto ya lo estoy haciendo Si me caigo Si me caigo, ¿hay algo? No Tenía que probar a ver Si había un cofre oculto Por ahí, vale Qué cabrón No, no hay cofre por ahí Joder, es que parece Que lo más importante Que estoy buscando Son los cofres, eh Si os dais cuenta, eh Es en plan de Que no me deje ningún cofre Esto lo rompe todo En la polla Kratos Se está acercando Ya te lo dije No puedo ayudarte Pero tú eres el único que puede Lo sé Confío en ti No deberías Qué de cofres Qué de cofres Qué de cofres Qué de cofres Por favor Chicos Hasta aquí el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo 24 minutitos De vídeo Capitulito Más o menos Larguito, eh Ya os he dicho Que iban a ser de 25 A media hora Más o menos Vamos a prepararnos Para grabar el siguiente Que también estoy a punto De estrenar un vídeo El de ayer, vale Que lo voy a ver Ahora mismo Para vosotros Ya es mañana Pero yo tengo que ver El vídeo que se está estrenando Ahora mismo El de ayer Y lo quiero ver con vosotros Como todos los vídeos Que les tengo, vale Que me encanta siempre Intentar verlo con vosotros Así que Yo me despido desde aquí Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En los siguientes capítulos Un saludito Y hasta la próxima Chao